España batirá este año un nuevo récord turístico, con un incremento previsto del 0,7% en la llegada de turistas internacionales, lo que hará que se alcancen los 83,4 millones de turistas. Las previsiones del 2019 lo que nos muestran es la fortaleza del sector turístico español, con crecimientos del gasto turístico también de los flujos y de los pasajeros en aeropuertos. Todo ello, como decía, en un año marcado por incertidumbres... Un incremento, además, que viene acompañado de un aumento del gasto, que rozaría los 91.879 millones de euros, cifra un 2,4% superior a la de 2018, lo que supone un nuevo récord histórico. Que refuerza esa apuesta que, desde que llegamos al Gobierno y recogida en las directrices generales de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, este Gobierno ha puesto el foco en la mayor rentabilidad, en la mayor calidad del destino y, por lo tanto, el crecimiento del gasto, insisto, refuerza esa apuesta que, desde el Gobierno, a través de nuestra Estrategia 2030, hemos puesto en marcha. En cuanto a Cataluña, a pesar de la situación de inestabilidad debido a la sentencia del procés, el turismo ha resistido, gracias a los turistas internacionales, frente a la caída del mercado nacional en este destino. Es que Cataluña ha crecido un 2,3% en pasajeros internacionales, lo cual es, insisto, un dato positivo, teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre en el que se encuentra Cataluña. Que esos altercados se frenen, no se desarrollen, y si eso es así, pues desde luego creemos que el impacto será menor que si se continúa con una situación de inestabilidad. Maroto también ha adelantado que la previsión es que los pasajeros que lleguen a España procedentes de vuelos internacionales, crezcan en el conjunto del año un 3,4%, así como ha apreciado este año una mayor desestacionalización y un turismo más diversificado hacia mercados lejanos y de mayor calidad.